Hemos llegado a nuestra entrega número 138 y traemos para ustedes los mejores reportajes de nuestros medios aliados. Vamos a comenzar analizando el por qué se acentúa la denegación de atención médica a los presos políticos por parte del Estado venezolano, un tema muy pertinente a propósito del reciente fallecimiento del general Raúl Izaías Baduel el pasado 12 de octubre. Luego vamos a escuchar cómo el chocolate sur del lago endulza paladares en el viejo continente y cerraremos con un reportaje especial de la Alianza Rebelde Investiga sobre la mafia nigeriana que recluta venezolanos y venezolanas para convertirlos en mulas y así poder transportar droga a Europa. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos sean todos y todos al episodio número 138 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Luis David Miquilena desde este lado dándoles la más cordial bienvenida a este condensado de información que traemos semanalmente para todos ustedes. Entramos en la semana 83 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo de cuarentena flexible de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela se ubican de la siguiente manera. 385.952 personas contagiadas, 365.941 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 4.652 personas fallecidas. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten los voceros del régimen madurista. Vamos a comenzar esta semana visitando el portal tal cual con el reportaje titulado La denegación de atención médica se acentúa contra los presos políticos. Dos presos políticos fallecieron este año por enfermedades luego de no ser atendidos a tiempo y lamentablemente esta semana, el 12 de octubre, Tarek William Saab informó vía Twitter el fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel por un paro cardiorrespiratorio producido por presuntas complicaciones de la COVID-19. A esto se le suman 170 detenidos más que presentan algún tipo de patología y al menos 40 de ellos se encuentran en estado grave según el Observatorio de Derechos Humanos y el Foro Penal Venezolano. Uno de estos fallecidos fue el miembro de la comunidad Pemón Salvador Franco, acusado de estar involucrado en el asalto a dos cuarteles militares en Bolívar a finales del año 2019. Luis Alfonso, de unidad en la coincidencia, reprochó el hecho. Escuchemos. De alguna manera vemos cómo actúa ese régimen, vemos cómo es su doble moral de cambiar el día de la raza por resistencia indígena, por decir que son, y aquí mismo tuvimos en esta ciudad un encuentro indígena en el Parque La Llovizna, y ver cómo ellos asesinan a los indígenas venezolanos, ver cómo ellos de alguna manera los meten unas mazmorras, los torturan y los asesinan. Nosotros repudiamos totalmente ese tipo de acciones. La periodista Luisa Quintero nos ofrece más información. Bienvenida, Luisa, adelante. Saludos a las audiencias del 3 en 1 y también de los medios ronflunes, tal cual, y el pitazo. Efectivamente, la denegación de extensión médica es uno de los males que sufren los presos políticos en el país. Hay que recordar que la Constitución, en su artículo 43, establece que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar la vida de aquellas personas privadas de libertad. Además, existe una ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que establece medidas de protección y reparación para las víctimas y sus familiares. Hay que destacar que en el derecho penal internacional, la negación de atención médica es considerado como una forma de trato cruel e inhumano. Esta denegación de atención médica a veces se da por órdenes de los tribunales, debido a que los jueces no emiten las boletas necesarias para que los presos sean trasladados, o por los mismos organismos bajo los cuales los presos se encuentran en custodia, que se niegan a trasladarlos a los centros de salud. Tal como lo mencionabas, el Foro Penal Venezolano hasta el 4 de octubre registraba 259 presos políticos en todo el país y más de 40 personas detenidas por razones políticas se encontraban gravemente enfermas. Lamentablemente vemos los casos de civiles y militares, sean hombres o mujeres, y recientemente se suma el caso del general en jefe del ejército, Raúl Isarías Baduel, quien murió por presuntos afecciones de salud que no fueron tratadas dentro del SEBIN. Luisa, ¿cuáles son las principales enfermedades que padecen los presos políticos en Venezuela? Recordemos que las enfermedades que padecen los presos políticos son diferentes, aunque comparten algunas características debido a las condiciones de reclusión en las que están. La mayoría sufre de problemas cardíacos, también de problemas asociados a la glicemia, debido a la alimentación que tienen, e incluso presentan problemas de salud derivados de lesiones que se infligieron durante las torturas o durante periodos de aislamiento. ¿Y ha habido algún pronunciamiento por parte del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo? Hasta la fecha, y a pesar de las diversas denuncias de los propios presos, sus familiares y sus equipos de abogados, pues ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía General de la República han informado sobre investigaciones a funcionarios que hayan denegado atención médica en los casos requeridos, ya sean funcionarios de cuerpos policiales o jueces. Los propios tribunales, hay que recordar que los propios tribunales incluso no emiten nuevas medidas u órdenes de investigación a esos cuerpos de seguridad que no acatan las decisiones de trasladado a los centros de salud. Muchísimas gracias, Luisa. Pasamos ahora a visitar a nuestros amigos del portal El Pitazo y continuamos con el especial Así se bate el chocolate en Venezuela y el reportaje Chocolate Sur del Lago endulza los paladares en Europa. Escuchen bien, son seis generaciones de la familia Franceschi las que se han dedicado a cultivar y exportar el cacao venezolano en el sur del estado Zulia. La calidad del producto ha sido galardonada en destacados festivales gastronómicos en Inglaterra, Estados Unidos, Italia y en Suiza. En al menos siete municipios del estado Zulia se cultiva el cacao y se calcula que de las 64.000 hectáreas que hay en el país, 13.300 corresponden a la región occidental. La periodista Sheila Urdaneta con el reporte. Las variedades criollas e híbridos de cacao cultivadas entre el pie de monte andino y la costa sur del estado Zulia, en particular porcelana y guasare, han sido distinguidas internacionalmente por los productos procesados en las últimas dos décadas mediante la firma venezolana Franceschi, que es una empresa familiar que suma seis generaciones dedicadas a cultivar este rubro y a la fabricación de sus chocolates Choroní, Canoabo, Okumare, Carenero, Río Caribe y Sur del Lago, que son producidos con material genético de las más representativas regiones cacao teras de Venezuela. La reciente distinción fue otorgada a dos de sus muestras, como son Sur del Lago al 60% y 70%, y esto fue posible en la edición del 2020 del Great Taste Awards celebrada en el Reino Unido en Inglaterra. En el evento lograron calificaciones y estrellas élite en las categorías, simplemente delicioso y maravilloso, esto entre 12.000 muestras que representaban a 106. países. Según cuenta José Vicente Franceschi, que es el representante de la quinta generación familiar, la idea de exponer el sabor del cacao venezolano en esferas internacionales fue de Juan Diego Franceschi, que está radicado en el exterior, y de Claudia Franceschi, que está al frente de los negocios en Venezuela y que son dos de sus sobrinos. Dijo para este reportaje que hizo el pitazo que era importante resaltar la calidad de la variedad que hay en Venezuela. En términos de cacao, dice, Venezuela son como tres o cuatro países distintos, porque hay variedades en el centro, en oriente y occidente, y otras zonas donde crecen árboles con colores, texturas y aromas que denotan la diversidad de este cultivo. Hola Sheila, un gusto saludarte. ¿Desde cuándo se produce cacao en el Zulia y cuáles son sus alcances a nivel nacional e internacional? Un placer saludarte Luis y también saludar a la audiencia del 3 en 1. Voy con mi respuesta a tu primera pregunta. El estado Zulia no está registrado como un gran productor de cacao, pero sí como uno de los que mayor calidad posee. De las 64 mil hectáreas cultivadas en el país, al menos 13 mil 330 corresponden a la región de occidente. Y de ese total, la región suriana sólo abarca 1% de la totalidad sembrada. Los estados occidentales producirían unas 4 mil toneladas de cacao al año. En cuanto a la comercialización internacional, en 2008, la marca Franceschi obtiene los financiamientos que posibilitan consolidar la fábrica de chocolate que está ubicada en Caracas. Y desde allí, la familia entonces decide participar en concursos internacionales, pero con creaciones propias. ¿Y cómo ha afectado la pandemia al coronavirus el negocio de la familia Franceschi, el negocio de la chocolatería? La pandemia parece que ayudó a algunos a reinventarse y a otros a cerrar. Por ejemplo, en la Sierra de Perijá, en plena llegada del COVID-19, surgió la elaboración del chocolate artesanal Monte Alto, que incluye chocolate oscuro con leche y blanco. Para 2021, tras 10 años del cese de los financiamientos por parte del Estado, la mayoría de los fabricantes de chocolate se fueron hacia el sector privado y otras fábricas desaparecieron. Sin embargo, en el municipio Colón se mantiene la fábrica de chocolate Princesa Zulia y en Maracaibo las marcas Oasis y Max Cocoa, pero todas artesanales. En Francisco Javier Pulgar, debido a las lluvias, se perdieron 11.000 plantas de cacao en su segundo año de cultivo. Y el sector del cacao del sur del lago enfrenta dificultades porque están afectados por la crecida de los ríos y también porque no tienen posibilidad ni acceso al combustible. Muchísimas gracias, Sheila. Hasta una futura oportunidad. Y le toca el turno de cierre de esta semana al portal RUNRUN.es y el reportaje de la Alianza Rebelde Investiga titulado MULAS, una red nigeriana recluta a venezolanos para llevar droga a Europa. Periodistas de Francia, Brasil y Venezuela identificaron una estructura criminal que recluta a venezolanos en estado de pobreza y vulnerabilidad para transportar droga al viejo continente. Escuchemos este impactante relato. Cuando yo pargué, hasta que llegué al hotel, yo pasé 15 horas como de diles dentro del cuerpo. Ustedes no tienen droga en ningún otro lado, solo en estos dos. Porque si ustedes tienen droga en otro lado, los perros la van a detectar. Así que, tranquilo. Yo conocí una muchacha. Ella me dice, voy a viajar. ¿A dónde? Voy a París. ¿A qué? Voy a trabajar con bombola. En serio. Yo quiero ir contigo. ¿Cuánto te van a pagar? Te van a pagar 5.000 euros. Sácate el pasaporte para que te vengas conmigo. No tengo alcanza. Y bueno, va a sacar. A ver si el tiempo alcanza. Y te vienes conmigo. El tiempo me alcanzó y ella se tuvo que ir. Y ella me dice a mí, ¿vas a salir un viaje? ¿Quieres ir? Yo le digo que sí. Nuestra compañera Rona Rizquez nos cuenta más sobre esta investigación. Adelante, Rona. La investigación MULAS, una red nigeriana que capta venezolanos para llevar droga a Europa, comenzó en París, en Francia, cuando dos periodistas venezolanas, Andreina Mujica y Anacan, consiguieron, vagando por las calles de París, a un venezolano pobre que no tenía dónde comer, que no tenía dónde dormir, que no tenía trabajo. Y esta persona, cuando fue abordada por ellas, les contó que había llegado allí porque fue captado en Caracas por una red nigeriana que lleva droga a Europa. Así comenzó la investigación y esto nos llevó luego a identificar a otra persona víctima de la misma red nigeriana. En Brasil era una mujer migrante venezolana, madre de tres hijos, que fue también de alguna manera convencida por esta organización porque no tenía dinero para mantener a sus hijos, para pagar la renta del hotel donde se quedaba, para llevar droga a Europa. Finalmente esta mujer no concretó el viaje y denunció el hecho a las autoridades. La Alianza Rebelde Investiga tuvo acceso a este expediente, gracias a la periodista Emily Costa, que está en Boavista, en Brasil. Luego conseguimos otro venezolano que también estaba como indigente en las calles de París y este otro venezolano contó una historia similar a la de los dos compatriotas. Habló acerca de la red nigeriana, que lo captó en Caracas y que lo llevó en un viaje de más de 12.000 kilómetros que pasaba por Brasil, Surinam, Guyana Francesa, hasta finalmente llegar a París. Fue allí donde encontramos que no se trataba de casos aislados, sino que era una estructura criminal, no sabemos qué tan poderosa, pero que sí tiene tentáculos en varios países de Sudamérica, entre ellos Brasil, como el Centro de Operaciones, y varios países de Europa, entre ellos Francia, España, Países Bajos e Italia. Hola Rona, siempre un gusto saludarte, darte la bienvenida. Interesantísimo este reportaje, esta investigación especial que hicieron. Quisiera saber un par de cosas. La primera, ¿por qué los venezolanos en este momento son tan atractivos para estas organizaciones? Cuando uno habla de mulas o personas, es un término horrible, pero es el término que nos permite identificar a lo que nos estamos refiriendo con precisión. Se trata de personas que pasan droga dentro de su cuerpo de un país o de un territorio a otro. Cuando uno habla de estas personas, uno suponía que, o siempre era habitual pensar en personas que querían ganarse un dinero fácil, aunque no es fácil, que querían que estaban involucradas con estos grupos criminales y que por eso lo hacían. Era como un pensamiento frecuente. Y había casos, ciertamente, donde podía ser así. Pero en el caso de la investigación mulas, una red nigeriana que capta a venezolanos para llevar droga a Europa, encontramos una coincidencia en los tres personajes cuyas historias logramos contar en esta investigación. Y es que los tres tienen unas muy considerables dificultades económicas. Dos de ellos vivían en Venezuela, en sectores populares. Uno de ellos tenía varios hijos y eso lo hacía una persona bastante necesitada de dinero, de empleo, etcétera, y propensa a ser captada por estas organizaciones, considerando la situación que hay en Venezuela. Y otra de las personas era una mujer que conseguimos en Brasil y que era una migrante venezolana que se había ido a Brasil con sus tres hijos y a los pocos días de estar en Brasil se quedó sin dinero y su casero o el dueño del hotel donde ella estaba viviendo le ofreció ir como mula para ganar dinero y poder pagar la renta y resolver otros problemas que pudiera tener. Entonces son personas vulnerables y esto es un perfil que buscan estas organizaciones criminales. ¿Y cuál es el país destino predilecto para enviar a estas mulas? Esta estructura y en general supongo que otras muchas estructuras que mandan droga o que se dedican al narcotráfico tienen como destino principalmente Europa. ¿Qué está sucediendo en este momento? Bueno, Europa está considerado uno de los principales consumidores de cocaína, o sea, es donde más se está consumiendo cocaína en este momento. Es un mercado que ha crecido enormemente y en paralelo también ha crecido la producción de coca en Colombia y eso hace como que, bueno, esa triangulación de pasar quizás por Brasil o por otros países de Sudamérica para después llevar la droga principalmente a Europa en este momento desde acá, ¿ok? No quiere decir que no siga subiendo a Estados Unidos, sigue subiendo muchísimo también. Pero hay un mercado muy importante hacia Europa que se ha ido consolidando y fortaleciendo y que pues todas estas organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico están aprovechando. Entonces, en el caso de las personas que son utilizadas como mulas para llevar droga, pues el destino o los destinos más comunes son los países de Europa, en este caso Francia, España, Italia y los Países Bajos y Alemania también. Son los países donde principalmente van estas personas. También vemos envíos grandes hacia Europa como uno que hubo recientemente donde era de un cargamento de casi cinco toneladas de cocaína en una embarcación que había salido de Venezuela. Entonces, bueno, eso te da una idea de, o eso da una idea de cómo es el movimiento de droga hacia Europa como destino importante en este momento. Muchísimas gracias, Rona. Hasta una futura oportunidad. Bueno, querida audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de la entrega número 138 del 3 en 1 de esta semana. Como siempre, les pido, por favor, nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Compartan el enlace. Es lo único que tienen que hacer. Estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. La invitación, como siempre, es a que se cuiden. Si no tienes que salir de casa, quédate tranquilo en tu casa. Y si debes hacerlo, recuerda que tienes que llevar doble tapabocas, el antibacterial, usar alcohol y lavarte las manos constantemente con agua y con jabón. Evita tocar tu cara y recuerda que cuidarte es cuidar de los tuyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Jean-Nally Fermi, Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les acompaño una vez más Luis David Miquelena. Siempre un gusto saludarles y nos escucharemos nuevamente la próxima semana. Hasta luego.